Nos asomamos a la sexta fecha del campeonato clausura y hacemos un repaso por los partidos más interesantes. No cabe otra alternativa, no queda ninguna duda. Tenemos que comenzar hablando de lo que puede llegar a ser Racing, el punteo del campeonato, a paso firme y goleador en las últimas dos fechas. Le hizo cuatro a Olimpo, pero recibió tres. Pero le hizo cuatro a Colón y no recibió ninguno. Olvidándose de la ausencia de Giovanni Moreno, el equipo de Miguel Ángel Russo, da como para ilusionar a su gente, aunque buena medida será el próximo fin de semana Estudiantes de La Plata. Aún sin su mejor nivel, sabido de cierto cansancio por jugar Copa y Campeonato, el conjunto que dirige Berisso es el campeón y probablemente sea una de esas bolillas difíciles de cualquier mesa de examen. En Boca, con el retorno de Riquelme, con la presencia de Erbiti y con una necesidad imperiosa de sumar puntos, el conjunto de Julio Falcioni estará recibiendo a Olimpo de Vallablanca en una bombonera que probablemente volverá a ser un cabildo abierto, como ha ocurrido en las últimas fechas. River juega el sábado frente a Arsenal de Sarandí, con el título grande del retorno de Juan Pablo Carrizo y con la necesidad de recuperarse luego del traspié que sufrió el último fin de semana frente a Vélez. Un independiente necesitado de puntos, más allá de su recuperación frente a Newells, estará enfrentando a Quilmes en otro partido caliente por aquellos equipos que intentan sumar puntos para escapar de la zona del descenso y San Lorenzo y Vélez jugarán un clásico de los últimos años, que ojalá solamente tenga fútbol, porque en los años que han pasado, de los últimos, digo naturalmente, lamentablemente hemos hablado tanto de lo que tiene que ver con el juego como con páginas teñidas por el lamentable hecho de violencia, con muertes incluidas, como la de Manuel Álvarez, como para citar un caso en concreto. Partidos de esta nueva fecha que se viene del fútbol argentino y que nos obliga a esta revisión, esperando a ver qué es lo que ocurre.